Música 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 Killers by... He muerto porque si Música Música Y se quedo muerto Para siempre Y desaparecido Música 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 Yo soy tu padre Jajaja Jajaja Voy a hacer un video grabado Y comentado con esta voz No di Overkill Overkill Kill Kill De puta madre Y el eco la has clavado Monster Kill 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 Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ¿Te han matado? Sí ¿Te han matado por detrás? Sí Y me ha gustado Me ha gustado mucho Tienes que hablar en serio con esa voz Tienes que hablar muy en serio Lucha épica entre Jedi y Sith Venga Epicness, you win Saluda a la cámara, va Jajaja Cuando los buenos hueses van mal Hay un hombre que es su mejor amigo No hay hueses es demasiado para mí Yo rehabilito hueses Yo entreno a personas Yo soy el hueso de hueso Di que sí con la cara Di que no Jajaja ¿Eres bueno? No Pero tienes que hacer un sí más grande Si no, 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 no lo capto ¿Eres bueno? ¿Tienes un 21-1? Dime sí o no 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 No